Muy buenas y bienvenidos a una nueva clase en la que vamos a ver cómo hacer un ejercicio de instalación de Ubuntu de manera un poquito más avanzada que en el vídeo anterior. Esta es la manera de instalar que recomiendo cuando se trata de ordenadores personales y bueno, pues es lo que vamos a hacer. En el primer ejercicio, en el vídeo anterior, instalábamos una máquina virtual de Ubuntu de una versión LTS en VmWareable Station y seleccionábamos las opciones por defecto. Seleccionábamos el borrado del disco duro entero y entonces se nos quedó la máquina virtual de esta manera en la cual teníamos 1 GB de RAM y 30 GB de disco duro. El CD-ROM ya se quedó desconectado y estuvimos mirando un poco lo que decía el ejercicio que era la memoria libre con el comando free-m, la memoria que teníamos swap y memoria RAM, la cantidad, la usada, la libre, etc. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser arrancar esta máquina y ahora a nivel de Gparted se nos ha quedado un disco con la instalación por defecto que ocupa 4,57 GB como estamos viendo de esta versión y aquí tenemos un solo disco, el barra de SDA que sería de 30. Vamos a instalar el barra home, luego explicaremos qué es eso, en un disco aparte añadiremos un nuevo disco y iremos también particionando el que tenemos, el SDA y a la vez instalaremos y utilizaremos el segundo disco para dejar los datos en un sitio separado del sistema. Bien, para esto vamos a utilizar la instalación con la opción algo más. También vamos a ver conceptos como lo que sería la BIOS, es decir, la BIOS, nuestro VMWare, ahora mismo voy a apagar la máquina virtual, tal y como se quedó, ahora mismo cuando nosotros intentamos entrar en esta máquina virtual, pues como el CD-ROM está desactivado, pues lógicamente entra por el disco duro, es decir, la BIOS que es el programita, ese programita que está metido en nuestra placa, nuestra placa base de este equipo, de este Ubuntu, va a ir, pues va a mirar la fecha y la hora, en lo que sería, en la CMOS, va a ir haciendo una serie de cosas y luego va a determinar cuál es el orden de arranque. Entonces, en el orden de arranque ahora mismo está puesto primero el disco. ¿Por qué hace esto VMWare? Cuando tú creas una nueva máquina virtual, él entiende que no hay nada en el disco, si generas el disco duro nuevo. Esto se da cuenta de eso. Entonces, al ser un disco duro nuevo y estar vacío, él sabe que tiene que dar prioridad al CD-ROM. Cuando tú metes el CD-ROM y arrancas la máquina virtual, empiezas la instalación. Cuando termina de hacer la instalación, VMWare te pregunta y te dice, ¿has terminado de instalar? Entonces le dices que sí y entonces hace ese cambio automáticamente. Y el la BIOS, a partir de ese momento, primero le da prioridad al disco duro, es decir, si nosotros arrancamos la máquina virtual ahora, primero entra por el disco duro, fijaros que se va iluminando, y luego entraría por el CD-ROM. Aunque lo teníamos desconectado, lo voy a conectar. Voy a apagarlo a lo bestia. Esto no lo hagáis, como se suele decir en los vídeos. Vale, entonces ahora sí que lo voy a tener conectado en el arranque. Voy a arrancarlo. Pero aún así ya veréis que va a seguir arrancando desde disco duro. Veis que me arranca desde disco duro. Vale, ya he detectado la opción y he pasado de mi CD-ROM kilos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que tenemos que cambiar esos parámetros de la BIOS, para que encienda primero por el CD-ROM, porque quiero volver a instalar. Vamos a pensar que tenemos un ordenador de casa, un ordenador ya montado, y queremos volver a instalarlo. Bueno, pues esto sería el reto a funcionar. Como unidad de arranque pondremos el disco duro. Bueno, tenemos ahí una serie de ayudas. En este vídeo lo voy a intentar hacer, los pasos más representativos los vamos a intentar poder poner. Entonces, primero, consideraciones previas que tenemos que conocer. Lo que son las particiones. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de Gpartez, habría que estudiarse lo que son los sistemas de ficheros, y hay que entender lo que es un Masterbook Record, y una tabla de particionamiento. ¿Vale? Bien, ¿por qué hacemos particiones? Principalmente por organización. Es decir, el sistema es importante que vayan en un sitio, y los datos vayan en otro. Esto ha sido desde siempre. No siempre se ha hecho, pero hoy en día se hace siempre. Por lo tanto, es muy importante esta lección. Que sepáis siempre instalar, por una parte del sistema, y por otra parte los datos. Ubuntu por defecto esto no lo hace. Sería bastante complicado, porque necesita saber dónde se maneja, y serían ya muchas variables. Y habría que preguntarle muchas cosas al usuario, que igual no tiene ni idea de esto. Entonces, bueno, pues si queremos trabajar de técnicos, esto sí que es importante, y nos da valor, nos da valor añadido. Instalar siempre en un lado del sistema, y en otro lado los datos. También es importante, si vamos a instalar más de un sistema operativo, haremos otro vídeo, de hecho, en el que instalaremos Windows y Linux, juntos. Como si fuera un portátil que nos han vendido con Windows, y lo instalamos con Linux. Pues es importante también particionar. No pueden coexistir en el mismo espacio. Estos dos sistemas. Luego, por razones de seguridad, es decir, si nuestro sistema cayera, no habría ningún problema, porque tendríamos los datos en otro espacio, en otra partición, con lo cual podríamos instalar en ese espacio. A ver si se ve un poquito más claro. Igual se ve un poquito más claro con este diagrama que viene aquí. Fijaros aquí, esta imagen. Fijaros en esta imagen. Aquí tengo los datos, que sería barra home, es la carpeta de datos, de todos los datos de usuario, en lo que sean ordenadores personales. Si estuviéramos hablando de ordenadores servidores, sería barra bar. Están en espacios diferentes, es decir, están en particiones diferentes, con lo cual, si el sistema cae, que sería esta barrita roja que hay aquí, si el sistema cae, caen todos estos ficheros, pero no caen mis datos personales, que están en otro sitio. Con lo cual, yo puedo reinstalar formateando este espacio de aquí, ese de a uno, se vuelven a volcar todos los programas, que aquí estarían todos los programas y el arranque de contenidos, pero le diría que utilizase esta carpeta de aquí, esta partición de aquí, sin for, y no la diría que no la formatearía. Porque ya tendríamos todos los datos personales y solamente tendría que engancharlos y ya está, ya funciona. Con lo cual, es muy importante dejar los datos siempre importantes en otro disco o en otra partición. En este caso, contamos solo con un disco, que sería este de aquí, S de a. La a me indica que es el primero, si fuera la b, sería el segundo, la c, el tercero. S de a, S de b, S de c. Y bueno, pues nosotros vamos a añadir un segundo disco, con lo cual tendremos un b, un S de b. Bien, entonces, según lo que estábamos diciendo, en los sistemas Linux, lo ideal es disponer de tres particiones. Uno sería el barra, que sería el sistema raíz, que es donde se instala todo el sistema, es decir, todo el árbol de directorios que tiene que tener Linux instalado. Lo vamos a poner en Xt4, porque estamos hablando de una derivada de Debian. Y es un muy buen sistema de ficheros, es transaccional y soporta, en este sentido, recuperación de documentos, por caídas de energía, etc. Esta partición va a ser equivalente a lo que solemos llamar el disco C de un sistema Windows. Es una partición obligatoria. Luego después vamos a hacer una partición aparte, donde le vamos a decir que Home no lo ponga aquí, sino que lo saque aparte y le diremos que lo instale en otra partición. Por estas razones que os acabo de decir, para que los datos personales del usuario estén en otro sitio. Estamos hablando de un Ubuntu Desktop, no estamos hablando de un Ubuntu Server. Por lo tanto, no hablamos de barra bar. Y luego una partición de intercambio o swap. Esto habría que leerse un poquito lo que es una memoria virtual y para qué se utiliza. En sistemas como el que, por ejemplo, tengo ahora mismo, que tengo 16 GB de RAM en el que estoy grabando el vídeo, pues es innecesaria la swap. Si queréis que lo miremos, hacemos un free-m y si os fijáis no tengo swap. No la tengo, tengo 16 GB, ahí lo veis. Le ponemos una H para hacerlo para humanos y si os fijáis, si os fijáis ahí, tenemos 15 GB, 3,2 usados, libres 6, compartidos 1,4, buffer, disponibles 10 GB. Entonces, pues bueno, ahí ya veis que, para qué necesito aquí swap, si esto es muchísimo más rápido. Entonces, en principio no lo necesito, pero por ejemplo, en móviles, Android sí que necesita. es un dispositivo mucho más restringido en cuanto a memoria. Entonces, bueno, ha habido mejoras en el kernel de Linux en relación a la swap, cómo gestionar esa memoria virtual con lo que sería la Z swap, gracias a un alumno que me informó hace poco de ello. Y bueno, pues es importante conocerlo y tenerlo. ¿Vale? En mi caso, tengo una máquina, disponemos de una máquina virtual que tiene, hemos dicho, un giga de RAM. Entonces, ahí lo veis, un giga de RAM. Entonces, pues estamos bastante limitados, como tenemos el libreoffice, el navegador, etcétera, etcétera, ya vamos a estar un poquito limitados. Con lo cual, sí que va a ser necesario meterle swap. Ya os he dicho que por defecto le ha metido Ubuntu un giga de swap en esta maquinita virtual. Normalmente suele ser porque, por esta razón, esta razón que veis aquí. Voy a abrir la imagen en una ventana también diferente. Fijaros aquí, esta es la regla que suelo dar ahora a mis alumnos en relación a la swap. Ya os digo que yo no la cumplo porque yo tengo 16 gigas de RAM. Entonces, yo me encontraría aquí en este punto de aquí. Si yo hago algo de lo que diga, por ejemplo, aquí, imaginaos que quiero hibernar. Hibernar significa volcar los datos que tengo en mi memoria RAM en el disco duro. Entonces, ¿dónde se vuelcan? En ese espacio de swap. Para eso es la swap. Y por eso lo estoy explicando porque le vamos a dar un espacio y hay que saber qué espacio, qué cantidad de espacio le vamos a dar. Entonces, si yo voy a hacer un volcado de la RAM justo en el disco duro cuando voy a hibernar, yo tengo ahora una RAM de 16 gigas. Voy a tener que reservar 16 gigas de disco duro que imaginaos que tengo un SSD y que es muy caro. Solo para eso, para una función de hibernación. Esto no debería de ser así y supongo que con el tiempo lo cambiarán. Pero ahora mismo, pues, como que no me da igual hibernar. ¿Vale? Prefiero que mi sistema vaya a buen rendimiento. En el caso de este Ubuntu, por ejemplo, que tenemos ordenadores un poquito menores, pues, dejar lo mismo, el tamaño de la swap, dejar el mismo que el tamaño de la memoria RAM sería una buena opción. Y esto es lo que vamos a hacer en general. ¿Vale? Fijaros que Ubuntu ya lo hace. Ha detectado un giga de RAM, deja un giga de swap. De esa manera, el usuario al final, en el último término, va a poder hibernar y luego después va a tener, pues, el doble de memoria. Es decir, tenía un giga de RAM, pues, va a tener dos. Si lo sumamos a ese giga de swap. Imaginaos que no queremos hibernar. ¿Qué se recomienda? En este caso, estaríamos aquí. ¿Vale? Tenemos un giga de RAM, pero no queremos hibernar. Pues normalmente, siempre se ha dicho que es el doble de la RAM. Es decir, si tenemos un giga de RAM por dos, serían dos gigas de swap. Eso es lo que, lo que, lo que se suele recomendar. Entonces, a pesar de que Ubuntu aquí ha dejado un giga, eso sería lo mínimo, lo ideal sería dos, el doble. ¿Vale? De ahí que nosotros lo tengamos que hacer. De ahí el técnico que puede darle un mejor rendimiento si selecciona esta variable de esta manera. También, hay una regla que en un tema de términos la que puede funcionar siempre. Estas son cosas fijas, ¿vale? Si tenemos más de dos gigas de RAM, pues, lo dejamos en dos gigas. ¿Vale? Aquí estamos diciendo que no nos pasemos. No perdamos disco duro, que no merece la pena. Más de dos gigas de swap es algo muy bestia. No se llega a utilizar. De hecho, mi experiencia es que no se llega a utilizar en los Linux que siempre he estado manejando. Tamaño de swap más RAM igual a tamaño máximo de programas ejecutando a la vez. Esto sería lo ideal. ¿Vale? Esto es lo ideal. Windows, por ejemplo, esta memoria virtual la balancea dependiendo de los programas que vas cargando. Si cargas Photoshop, por ejemplo, un programa que es un poquito gordo, el VMware Workstation, el Word, etcétera, toda la suma de todas esas memorias que va consumiendo pues van llenando la RAM. Entonces, lo que sobra lo deja en ese espacio de memoria virtual o swap. Si nosotros sabemos en un trabajo con los programas que vamos a trabajar habitualmente a la vez, entonces sabremos el tamaño que vamos a gastar y que vamos a necesitar. Si yo, por ejemplo, normalmente cargo programas hasta 8 GB y solo dispongo de 4 en mi ordenador o 4 GB de RAM, pues entonces mi memoria virtual será de 4 GB. ¿Vale? Será esa diferencia. Esto es el número que va calculando normalmente Windows en tiempo real. Nosotros lo tendríamos que prever. ¿Vale? Es decir, si tengo 4 GB de RAM y voy a cargar 8 GB de programas pues dejo 4 GB de swap y de esa manera los 8 GB de programas van a encajar bastante bien. Bien, pues esto sería un poquito lo que es la swap. Es un rollo pero hay que entenderlo para poderlo instalar y decidir bien qué espacio le vamos a dejar. Y ya tendríamos lo que sería la instalación. ¿Vale? Tenemos aquí una serie de documentos que os podéis leer aquí en mi página de la roja.org y bueno pues aquí sería una partición un particionamiento un poquito más complejo. ¿Vale? Aquí tenemos partición primaria a los Windows y en la extendida por ejemplo los Linux. Estas tres particiones que os he dicho swap, barra y barra home las podemos poner como primarias o extendidas o como lógicas en la extendida. No tienen ninguna restricción en ese sentido. Actualmente como la swap ya os digo que las utilizo menos suelo poner primero la barra primero en esta posición la barra que va a ir más rápido y luego después las otras. Pero bueno vamos a empezar después de este pequeño resumen teórico vamos a empezar voy a apagar mi máquina me hemos metido el CD-ROM pero acabamos de comprobar de que no lo coge no me permite reinstalar. entonces a pesar de que hemos dicho que conecte al principio con lo cual que tenemos que hacer vamos a venir aquí a vm power on to firmware vale en lo que serían los windows pone power on to bios vale es lo mismo damos a esta opción esta opción lo que nos permite es modificar la bios que es una bios fénix que nos da vmware ya os digo va leyendo de la cmos la hora del sistema y la fecha del sistema y bueno le voy dando con las flechas veis que estoy dando con las flechas un poquito más abajo y llego a lo que sería el arranque vale las opciones de arranque fijaros que me ha puesto primero el disco duro que sería este de aquí hard drive tengo aquí el disco duro y luego aquí tengo el CD-ROM con lo cual si aquí hay algo el CD-ROM no lo llega a ver nunca como lo puedo cambiar esta función aquí veis que con el más y el menos puedo mover arriba y abajo vale pues me meto dentro de la máquina virtual y le doy al más le doy al más ahí está vale tengo entonces ahí el más y tengo y fijaros que me ha puesto el CD-ROM delante de discos duros perfecto si no hubiera nada en el CD-ROM ni en el disco duro pues se arrancaría intentaría buscar por la red por la tarjeta intel de red buscar el sistema operativo también está poniendo remove all devices significaría que también busca primero en los pinchos estos pinchos que tengo aquí deshabilitados podría pincharlos y que coger el sistema de ahí bien como ya acabo de poner el CD-ROM primero le damos aquí a esta tecla F10 para guardar save y salir vale le doy al F10 y guardo le digo que sí y ahora ya sí me arranca el CD-ROM si os dais cuenta acaba de reiniciar y aquí tengo el CD-ROM vale elijo la opción en español y le doy a instalar Ubuntu vamos a instalar Ubuntu como os decía de manera avanzada bien esto de la secuencia de arranque también lo tenéis aquí que sería lo que es la BIOS todo esto que acabo de explicar y ahora vamos a seguir con el ejercicio este que estamos haciendo ¿de acuerdo? vamos a determinar la opción de el particionado en vez de manual o sea el particionado manual en vez de automático el particionado manual con algo más bien parece que ya ha sonado ya esto ya está arrancado continuamos elegimos la opción en español aquí esta no la deis normalmente yo no recomiendo darla porque te va a consumir internet y como no tengas internet te va a ir muy lento y te puede dar un casque además en la instalación con lo cual yo no la marcaría nunca actualizáis mejor cuando terminéis ya de haberlo instalado ya en ese momento actualizáis esta sí que esta son simplemente es incorporar una serie de paquetes para que pueda reproducir YouTube y ciertos ficheros multimedia y que no tengamos problemas con eso fijaros que mi sistema mi CD-ROM me ha detectado que ya en el disco duro existe una instalación de Ubuntu 16 y entonces me dice pues igual quieres instalar dos y entonces me da esta posibilidad de manera que sería huecos ahora mismo he estado ocupando dos particiones pues haría una partición más para instalar el sistema no necesitaría hacer otra de swap porque ya tiene una ¿vale? y entonces esa esa partición de swap la utilizarían los dos sistemas indistintamente no hace falta crear muchas particiones de swap para en un mismo ordenador con una partición de swap que haya en un ordenador en principio suficiente bien vamos a darle como digo a esta opción más opciones ¿vale? porque queremos queremos ver un poquito y quiero que sepáis a manejar estos asistentes ¿vale? se me ha olvidado añadir el disco duro se me ha olvidado añadir un disco duro por lo tanto voy a añadirlo settings vamos a las settings de la máquina virtual le damos a añadir disco duro siguiente me recomiendas casi pues es casi está muy bien va a ser un disco duro nuevo y le voy a poner pues 20 gigas van a ir los datos del usuario en principio vamos a ponerle 20 gigas voy a utilizar un solo un solo fichero para él y aquí lo tengo ya voy a guardar y lo acabamos de añadir en caliente con lo cual este todavía no lo ha visto ¿vale? solamente me acaba de ver el primer disco de 32 gigas voy a ir para atrás y voy a irle otra vez a más opciones a ver si lo podemos ver no lo ve voy a verlo por lo tanto tengo que parar la máquina como puede ser el CD-ROM no es nada burro hacer esto la BIOS sigue modificada con lo cual me deja entrar perfectamente con el CD-ROM y vamos a darle a esas opciones que decíamos ahora sí que vamos a ver los dos discos y lo que voy a hacer en vez de que cohesista voy a machacar el primer Ubuntu voy a hacerlo desaparecer y vamos a instalar luego barra home en en un disco duro aparte instalar software podríamos hacer dos cosas podríamos instalar en un solo disco duro si solo tenemos uno o podríamos instalar en uno el sistema lleno todos los datos esto sería lo ideal vale en este caso ahora ya tengo el sistema aquí sería coger este disco y instalar solo los datos quería que lo vierais porque así veis como cuando selecciono un disco sale vacío no me sale ni espacio libre ni nada ¿por qué no me sale espacio libre ni nada? porque no tengo tabla de particiones no hay ni tabla de particiones al principio del disco con lo cual pues pues hay que crearla vale cuando lo seleccionéis le dais aquí a nueva tabla de particiones te dice has seleccionado o has particionado un disco completo se creará una tabla de particiones y ahora sí me sale espacio libre es decir ahora ya sí tengo una tabla y la puedo escribir ha creado como si dijéramos la estructura los bordes de la tabla ahora vamos a escribir en cada celda que es lo que queremos bien como os decía aquí en el sistema vamos a instalar bueno para borrar particiones como os he dicho antes que tenemos un giga de ram voy a hacerlo bien voy a dejar dos gigas de swap para eso voy a borrar esta partición para que veáis que se borra con el menos selecciono la celda esa celdita y le doy al menos me lo borra y fijaros que ahora lo he dejado como el segundo como todavía no he no he aceptado estos cambios no los está haciendo simplemente aquí estoy proponiendo o estoy trabajando estoy escribiendo por así decirlo luego ya después lo guardaré bien entonces voy a seleccionar ahora este espacio libre fijaros que si selecciono el disco no me pone no tengo opciones y si selecciono ese espacio si tengo opciones vale ahora le voy a añadir una partición es donde va a ir mi sistema como voy a dejar dos gigas pues voy a poner ahí treinta mil voy a decir treinta gigas treinta gigas primarios al principio del espacio xt4 va a ser nuestro sistema y aquí voy a instalar el sistema barra ese barra en rojo que veíamos antes aquí voy a instalar mi sistema fijaros que ya lo marca como que lo va a formatear y el punto de montaje es barra es decir aquí tiene que copiar todo lo que es la estructura de mi linux con esto ya podría instalar no sé si os habéis dado cuenta pero antes de esto no podía instalar si le doy aquí a instalar me dice que no no tengo un sistema de fiseros raíz si yo marco 20.024 venga marco ya tengo un sistema raíz que sería ese y ahora si lo doy a instalar instalaría ¿vale? tengo 20 gigas aquí ah que era de 30 gigas que acabo de hacer me he equivocado no quería esto quiero 30 no eran 20 30.000 trasca ñasca vale y estos 2 gigas estos 2 gigas restantes le vamos a dar aquí a espacio libre añadimos otra partición en este caso ya la vamos a poner como lógica nos la propone perfectamente normalmente los sistemas lo suelo dejar de primaria y el resto de lógica aunque ya os he dicho que los linux las dos las podríamos haber puesto como lógicas el problema es que hay una restricción que no podemos poner lógicas hasta que no haya una primaria con lo cual por eso he puesto esa como primaria y ahora voy a poner la lógica que sería la swap como es swap en vez de XT4 se formatea con un sistema específico para intercambio con la RAM entonces lo ponemos como área de intercambio y ese sistema de ficheros especial pues lo va a utilizar no es XT4 sino que es swap o área de intercambio vale eso es lo que ponemos no se monta en ningún sitio simplemente se deja ahí como partición lógica tenemos ese DA5 ya sabéis que las particiones primarias el número es 1, 2, 3, 4 y las lógicas empiezan en el 5 5, 6, 7, 8 la A indicaba el primer disco ya veis que la B indica el segundo disco ¿por qué empieza por S? porque es de SATA o de SCSI en este caso ya sabéis que hemos elegido SCSI y en barra B porque es donde el directorio donde se reconocen todos los dispositivos vale todos los dispositivos de Linux se reconocen aquí en este directorio con lo cual ya lo tenemos dispositivo SCSI disc B es el segundo disco y ahora voy a crear una partición en ese en ese disco B aquí me propone todo el tamaño voy a coger todo el tamaño y ahí voy a montar los datos personales de mi sistema que están ubicados en barra home vale con lo cual cojo todo acepto y ahí lo tengo SDB 1 porque es mi primera partición y es primaria si fuera mi primera partición lógica sería el 5 ya lo tengo vamos a instalar todo el sistema aquí pero lo que es el barra home de todo el sistema lo va a sacar aquí no lo va a copiar aquí lo va a copiar aquí va a formatear aquí estas dos particiones en este caso todo el disco abroco completo porque hemos cogido todo el disco de cabo a rabo 21 gigas y medio y aquí pues 30 para para el sistema en XT4 en ese verde y 2.2 para su A vale ya tendríamos nuestro sistema que volveríamos a instalar meteríamos el CD-ROM y aquí en vez de decirle que formatee nos saldrá una esta pestañita nos dejará marcarla mejor dicho desmarcarla y de esa manera no se formateará aquí vale no se formateará utilizará el barrajón que ya tenía del sistema anterior y de esa manera podemos perdurar y persistir con los datos eso sí aquí sí que formatearíamos reinstalaríamos el sistema vale en esta de aquí sí que formatearíamos y en esta nos daría a elegir y nos dejaría desmarcarla le diríamos aquí vamos a montar barrajón y que no formatee que lo deje como está si tiene que grabar algo que lo grabe pero que no me lo quite lo que ya está muy bien pues ya vamos a a instalar vamos a fijaros que el cargador de arranque lo va a meter en el primer disco donde estará el sistema no hay que especificar una partición esto no lo hagáis esto es un error un error iba a decir grave pero bueno siempre se especifica donde instalar el cargador de arranque ya veréis luego el gestor de arranque ese que nos permite elegir una opción u otra el recovery mode cosas así lo elegimos aquí en el disco donde tenemos el sistema en el primer disco y no es en ninguna partición porque va al masterbook record ese que decíamos antes que había que estudiar la teoría es desde donde inicia el arranque bien entonces tenemos esos dos discos y va a crear todas esas particiones continuar aquí podemos poner nuestra ciudad yo a veces lo dejo como como Madrid pero bueno podemos ponerlo groño España ese es donde estamos haciendo el vídeo español español perfecto antes había que probar un poco el teclado pero ahora lo coge realmente bien esta gente de canonical ponemos nuestro nombre de usuario este sería el nombre con el que vamos a entrar aquí podemos poner pues bueno de la rioja linux este sería el nombre de nuestro equipo de la rioja som lo que queramos o de la rioja virtual machine bueno lo voy a dejar así mi nombre de usuario va a ser de la rioja mi contraseña ya la conocéis todos los que son mis alumnos y aquí como es una máquina virtual para hacer pruebas pues no quiero estar que me pida todo el día la contraseña por eso pongo una tan sencilla no hagáis esto ya me veis que a mi punto me está diciendo que no debería hacerlo que es demasiado corta pero bueno iniciar sesión automáticamente con este usuario y para hacer pruebas me es suficiente vale de esa manera no me va a pedir la contraseña cada vez que arranque el sistema o que reinicie el sistema bien aquí nos va contando las opciones que tiene de programas de fotos etc y ya estamos instalando el sistema ya está grabando desde el CD-ROM este CD-ROM que veis aquí se está iluminando porque está grabando aquí en el primer disco está grabando todo lo que sería el sistema y aquí en el segundo disco grabará unos pocos ficheros para el usuario que no tuviéramos más que un solo disco este de aquí pues podríamos haber dejado pues yo que sé unos Ubuntu ya hemos visto que con 5 o 6 gigas ya lo tenemos lo que son los paquetes básicos ya lo tenemos instalados pues bueno dejaríamos esos yo dejaría unos 10 12 15 gigas luego le podríamos haber dejado de swap pues 1 o 2 lo que hemos hecho y luego después pues el resto sería de para datos ¿vale? el barrajón lo habríamos puesto como SDA6 habríamos creado ahí un SDA6 como en una lógica no haría falta más como una partición lógica SDA6 y habríamos cogido el resto esos 15 13, 14, 15 gigas restantes y habríamos instalado con un solo disco pero habríamos tenido ya esa ventaja que os digo de que si tengo que reinstalar mi sistema pues pierdo el sistema pero no los datos personales y creo que con esto ha sido todo hemos aprendido lo que hemos tocado lo que sería la BIOS hemos hecho una instalación ahora luego demostraré que arranca y funciona y hemos aprendido lo que es el tamaño de la SOP que esta es la norma que yo pido generalmente y luego bueno aquí hay un apartado que tengo requisitos previos estas cosas deberíamos de saberlas esto que estoy diciendo en el vídeo si queréis madurarlo y leeros documentación aquí por ejemplo un Ubuntu C04 necesita estos requisitos mínimos hay que buscar por internet cuando vamos a instalar un sistema operativo que requisitos mínimos tiene la 16 son diferentes habría que buscarlo por internet bueno bueno más o menos tampoco han subido mucho más ahora han subido algo de memoria y algo un poquito más de espacio como habéis visto pero tampoco mucho más bien espacio libre en disco 4.4 más lo que dejamos de swap 512 de memoria ya veis que Linux no es muy exigente en cuanto a memoria RAM y bueno luego además pues podríamos si estamos hablando de Windows pues espacio mínimo 16 gigas si es 32 si es 64 bits igual ya más bien 20 gigas en el siguiente vídeo os explicaré cómo instalar un Windows 7 tengo aquí una maquinita virtual con un Windows 7 y instalaremos Ubuntu junto con ese Windows 7 en tan solo 20 gigas los dos no os lo perdáis y bueno pues ya veis que aquí me dice reiniciar vamos a reiniciar la máquina a ver qué tal ahora como acabo de instalar sigo teniendo el CD-ROM metido pero fijaros que me lo acaba de sacar aquí está ¿vale? veis que hay una espa roja es como que ya lo acaba de expulsar me sale aquí como que un mensajito y no es capaz de reiniciarlo es decir me ha dejado el sistema ahí como como que el botón ese del power no lo ha acabado de apagar el el unmovare pues le doy yo a shutdown lo apago y ahora lo arrancamos ¿qué pasa si arranco? que si sigue con la BIOS modificada me va a entrar en el CD-ROM fijaros como tengo que me ponga el CD-ROM nada más arrancar pues me pone el CD-ROM voy a volver a apagar voy a decirle que el CD-ROM aquí hago doble clic le voy a decir que no me lo conecten el arranque ¿vale? ya no lo necesito y entonces ahora cuando yo arranque va a mirar primero en el CD-ROM porque la BIOS está así pero como no hay nada va a ir al disco duro y como ya hay algo pues lo va a arrancar desde el disco duro desde los dos discos duros ya ves que está leyendo de los dos y va a trabajar desde ellos que querríais modificar la BIOS para que no os ralentice pues bueno volveríais a entrar aquí en la BIOS en el firmware y volveríais a cambiar el valor no es tampoco necesario ya veis que arranca bastante rápido tengo todo a mi tengo aquí mis programitas la terminal y tengo aquí pues todo lo que sería mi sistema con esas particiones que acabamos de hacer y de nombrar bueno espero que os haya gustado cualquier cosa cualquier duda comentadlo y nos vemos en otro videotutorial hasta entonces un saludo